Señoras secretarias, sírase por favor, dar lectura al primer punto del orden del día de hoy. Derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Es todo este punto, señor presidente. Invitamos a la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez a ocupar la tribuna de oradores a efecto de la presentación de su derecho de palabra. Inicia la ejecuticia del orden del día con este derecho de palabra que ha sido otorgado a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, quien se dirige a la tribuna de oradores para compartir con los parlamentarios y parlamentarias lo referente a este momento tan importante, a esta primera discusión del presupuesto de la nación que el día de hoy, en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, realiza el Parlamento venezolano. Diputados, diputadas de este Parlamento soberano de la República Bolivariana de Venezuela, doy un saludo muy especial al doctor Jorge Rodríguez, mi hermano, líder dirigente de la Revolución Bolivariana y presidente de la Asamblea Nacional. Saludo también al segundo vicepresidente, diputado Didalco Bolívar. Hemos venido, el diputado Jorge Rodríguez, a presentar ante ustedes el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero del año 2022, el proyecto de ley de endeudamiento para el mismo periodo económico financiero, así como el plan operativo anual. Me acompaña el presidente del Banco Central de Venezuela, para quien pido un reconocimiento. Me acompaña igualmente el Consejo de Vicepresidentes, a quienes también saludo. Y hacemos un reconocimiento por su destacada labor. Me acompaña de igual forma el superintendente del CENIAT, José David Cabello. A quienes debemos decirlo, debemos reconocer el esfuerzo en captación tributaria que ha permitido consolidar el programa económico presentado en el año 2018 por el presidente Nicolás Maduro. Saludo a los viceministros del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior que hoy están aquí presentes de igual manera. Se podría decir que este es mi cuarto año presentando el presupuesto de la Nación, pero es mi primer año presentándolo ante el Parlamento venezolano. Primera vez que vengo a este Parlamento, que es un Parlamento electo, como ustedes bien saben, en una coyuntura particular, especial, y que hoy podemos decir con firmeza que es un Parlamento al servicio del pueblo venezolano. Yo quiero agradecerles a los diputados y diputadas del gran bloque patriótico, del gran pueblo patriótico. Quiero también saludar y agradecer a los diputados y diputadas de la oposición democrática venezolana. Es una composición de una nueva Venezuela que se vio también expresada el 21 de noviembre del corriente año, cuando nuestro pueblo dio una lección al mundo de democracia. Ustedes saben que esta semana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo una conferencia mundial, diputada de la democracia, en defensa de la democracia. Hay que preguntarle a Afganistán y a Irak, países invadidos por Estados Unidos, cómo está la democracia en esos países. Pero nosotros sí tenemos mucho por decir sobre la democracia venezolana, sobre todo la democracia participativa y protagónica de nuestro pueblo. Y cómo este 21 de noviembre fue una elección trascendental que escribió nueva historia en las páginas de la política y la democracia venezolana. Veníamos de un parlamento tomado por fuerzas extremistas, por fuerzas apátridas, de donde surgió el proyecto más peligroso que ha conocido nuestra historia republicana. De ese parlamento, diputado Bernabé Gutiérrez, del año 2015, surgió una organización criminal de vagabundos apátridas que se sirvieron de los votos que le dio al pueblo venezolano para agredir a nuestro pueblo, para articular el peor bloqueo criminal que haya conocido el pueblo venezolano en su historia para promover magnicidios, invasiones, socavar nuestra soberanía, apoderarse ilegítimamente de nuestros recursos que son recursos y patrimonio del pueblo venezolano. Por eso siento que es un día hoy muy especial que yo pueda venir como vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela a presentarles a ustedes estos proyectos de ley en esta coyuntura de estabilidad política que hemos venido construyendo los venezolanos por la vía del voto soberano, por la vía del encuentro pacífico, por la vía del ejercicio democrático y este es el espacio, la Asamblea Nacional es el espacio por excelencia para el ejercicio de la política con antagonismos, con divergencias, pero con respeto y en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy venimos a presentar el presupuesto para el año 2022 en el marco como ustedes saben de un país que padece y sufre un bloqueo genocida y criminal. No es cualquier país, no es cualquier economía, no es cualquier ejercicio fiscal ni presupuesto que hemos venido a presentar. Cuando nosotros, y aquí está el jefe del observatorio de las medidas coercitivas unilaterales, hemos hecho estudio de cada sanción ilícita y legítima contra Venezuela, yo quisiera poder mostrarle a los diputados y diputadas dónde se ha concentrado el bloqueo criminal. Si ustedes ven allí, un 24% ha estado dirigido a sanciones financieras y un 21% a la industria petrolera. Prácticamente la mitad de nuestra economía y nuestras finanzas están bloqueadas ilegal e ilegítimamente. De igual manera, se ha pretendido maniatar el funcionamiento del Estado venezolano cuando el 17% de las 502 medidas coercitivas unilaterales, ese 17% está relacionado al ejercicio de la función pública del Estado venezolano. En ese marco, hemos venido transcurriendo, venimos del año 2020, un año de pandemia, pero el año 2021 también ha sido con pandemia. Y hoy podemos mostrar que el año 2021 ha significado desde el punto de vista económico una inflexión que perfila un año 2022 de crecimiento de nuestra economía. Decía que el año 2020 y el año 2021, ustedes bien lo saben, ha transcurrido en la pandemia, en la peor pandemia que haya conocido la historia de la humanidad. Y hemos traído las cifras actualizadas en el control de la COVID-19. Al 9 de diciembre, Venezuela registra en su totalidad 436.178 casos. Contra 50 millones de casos en los Estados Unidos en Norteamérica, país no bloqueado, país no sancionado, contra 5 millones de casos en Colombia, el hijo favorito y predilecto de los imperios. Y además, Venezuela al momento ha registrado 5.216 fallecidos y solo 7.276 casos activos. Hemos mostrado una tasa de recuperación que hoy felizmente alcanza un 97% y que afortunadamente está muy vinculado al proceso de vacunación en nuestro país que ya pasó el hito del 80% de vacunación. Se dice un número fácil, pero habría que pensar, diputados de la bancada opositora, lo que significó para el gobierno venezolano garantizar el acceso a las vacunas. Con nuestros dineros líquidos bloqueados en bancos de Occidente con orden por parte de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos de no vender vacunas a Venezuela. Y a eso se sumó nuestra tragedia histórica que es ese conglomerado de vagabundos y criminales que surgieron del Parlamento del año 2015 quienes se dieron a la tarea de pedir que no llegasen las vacunas a nuestro país. Por eso digo que cuando hablamos de un 80% de vacunación se dice fácil pero detrás de ello hay inmensos y grandes esfuerzos por garantizar la salud y la vida del pueblo venezolano. Esta guerra económica se enfocó principalmente en el modelo económico imperante en nuestro país. Un modelo rentista dependiente de la renta petrolera extractivista y dependiente. Los años 2018, 2019, 2020 y 2021 han iniciado un proceso de ruptura significativa con el modelo rentista y Venezuela hoy puede mostrar grandes alcances y logros en materia productiva. Se buscó por la vía de la guerra económica de las asfixias en divisas a nuestro país chantajear y torcer la voluntad del pueblo venezolano. Por eso vuelvo a mis palabras iniciales. 21 de noviembre de 2021 en la era bicentenaria de Carabobo también fue una estruendosa derrota a quienes han pretendido someter y dominar a nuestro pueblo por vía del chantaje económico. ¿Hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿De dónde venimos? Para poder conceptualizar el proyecto y la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2022. Ustedes saben que en el 2018 el presidente Nicolás Maduro lanzó al país el programa de recuperación y crecimiento económico. Allí establecimos un nuevo mercado cambiario donde se fija el precio de la divisa en el promedio ponderado de las mesas de cambio en los bancos de nuestro país. Por otra parte migramos de los precios controlados a los precios acordados mediante el diálogo económico con los distintos sectores productivos de Venezuela. Se implementaron importantes reformas tributarias y programación fiscal que ha permitido que hoy la recaudación fiscal abarque de un 23% que abarcaba en el año 2018 a un 75% el gasto fiscal y Poderso decía un reconocimiento al CENIAT por todo lo que ha sido este proceso para alcanzar una alta efectividad en la recaudación fiscal. Igualmente se racionalizó el subsidio a la gasolina una cosa que en nuestro país parecía inédito pero nos permitió avanzar con grandes desafíos aún pero debemos decirlo este ha sido otro de los aspectos donde Venezuela ha sido golpeada por el bloqueo genocida. Ustedes bien saben cómo se ha afectado la industria petrolera mediante sabotajes articulados programados y dirigidos desde el exterior. Ustedes saben cómo se han robado gasolina del pueblo venezolano en jurisdicciones de mar internacional. Ha sido realmente una política imperial dirigida a atacar directamente al pueblo venezolano a sus mujeres a los adultos mayores a nuestros niños a nuestras niñas en una política criminal. Igualmente del recrudecimiento del bloqueo criminal se fortaleció el sistema de protección patria para abarcar a millones de venezolanos y venezolanas en programas de protección en atención directa. Allí el movimiento Somos Venezuela de la vicepresidencia del socialismo social y territorial ha jugado un papel vanguardia junto al pueblo más humilde y junto al pueblo más vulnerable. Igualmente se aperturaron nuevos mercados para el comercio exterior con unas cifras que no se conocían en nuestra historia. Se podría decir que el año 2021 ha sido un año donde el comercio exterior y nuestros productores campesinos han tenido grandes ventajas de esta actividad. Quería personalmente agradecerles porque ustedes aprobaron la ley para los nuevos emprendimientos que ha significado recuperación de ingresos por parte de la familia y el pueblo venezolano los reconoce los reconoce a ustedes diputados a ustedes diputadas por la labor que han ejercido mediante la aprobación de leyes que han sumado aportes a estas transformaciones económicas. De igual manera ustedes saben que el primero de septiembre entró en vigor la nueva expresión monetaria justamente en defensa de nuestra moneda nacional y para consolidar el bolívar digital. El presupuesto del año 2022 está enmarcado en políticas en estas mismas políticas que han permitido por un lado defender nuestra moneda y avanzar en el combate a la hiperinflación. El mes de noviembre cerró también por tercer mes consecutivo con inflación de un dígito siendo tres meses consecutivos de inflación intermensual de un solo dígito. Eso lo pueden ver tienen acceso la Comisión de Economía diputado Jesús Faría de todas las estadísticas que permiten corroborar estas informaciones. De igual manera el proceso de la nueva expresión monetaria permitió recuperar los pagos en el circuito comercial con un 80% de pago en bolívares. Yo quisiera por favor mostrar a los diputados donde en el año 2019 el presidente Nicolás Maduro tomó una decisión audaz y estratégica que fue permitir la circulación de divisas extranjeras en nuestro circuito comercial y al día de hoy esta política de la economía digital ha permitido que el 80% de los pagos que se realizan en el circuito comercial se hagan en la moneda nacional el bolívar. El bolívar es y seguirá siendo el bastión de nuestra soberanía monetaria. Yo quiero hacer un paréntesis acá porque los mismos que han promovido incursiones mercenarias para socavar nuestra integridad territorial y nuestra soberanía nacional los mismos que promovieron articulan el bloqueo genocida los mismos que pretenden la desestabilización política de Venezuela con posiciones extremas y fascistas han defendido y promovido que Venezuela se dolarice en su sistema financiero. Sería el peor error histórico que acometiera nuestra república. El año 2022 será el año de recuperación definitiva del bolívar como moneda nacional y allí yo les pido hemos traído para su consideración y aprobación el proyecto de ley de reforma parcial del impuesto a las grandes transacciones financieras que busca privilegiar el uso de nuestra moneda nacional. Solo tres países en el mundo tienen economías dolarizadas solo tres países y están en nuestro hemisferio Panamá Ecuador y Costa Rica El Salvador perdón Panamá El Salvador y Ecuador solo tres países y la derecha extremista pretende sumar a Venezuela a esa lista bueno quedarán frustrados nuevamente en sus intenciones y sus pretensiones porque aquí está el parlamento venezolano en defensa de la soberanía monetaria y económica venezolana por otro lado en los últimos tres años estamos viviendo un verdadero proceso de transformación de la economía el modelo rentista donde los sectores privados se apegaban a la renta petrolera descuidando sus sectores naturales de producción hemos pasado entre el año 2018 y el año 2021 el sector privado en el 2018 solamente importaba el 2% de sus necesidades en el año 2021 esa fórmula se ha invertido y hoy es del 100% y es un sector privado autosustentable sostenido y promovido por políticas públicas del presidente de la república ahí ustedes lo pueden observar otro acierto es la defensa del modelo del socialismo bolivariano fundado en el discurso de angostura de nuestro padre libertador que fundó los valores de su discurso en la igualdad en la justicia social en la equidad a pesar a pesar del recrudecimiento de la guerra económica contra nuestra patria hoy mantenemos un índice de Gini de 0.38 contrapuesto al 0.46 que impera en los países de América Latina y el Caribe en el ámbito también de la producción nacional y en el paso y en el tránsito a la economía productiva hemos tenido un incremento de los comités locales de abastecimiento y producción que han crecido entre el año 2018 y 2021 en un 42% en el año 2018 se distribuyeron 91 millones 625 mil 489 combos a nivel nacional y en el año 2021 que aún no culmina hemos distribuido más de 130 millones de combos todos de producción nacional hay que decir también que en materia de abastecimiento en el año 2028 teníamos una cifra realmente muy baja de abastecimiento se ubicaba en un 25% y hoy año 2021 esa cifra alcanza el 84% ha sido una política articulada dirigida a garantizar la producción para la seguridad y la soberanía alimentaria el año 2021 ha sido un año de brillo para nuestra patria sabemos los incontables éxitos en materia deportiva en los Juegos Olímpicos de Tokio en los Juegos Paralímpicos en el Béisbol Mundial Sub-23 en materia de ciclismo femenino cuando ganamos la Vuelta a Colombia con una de nuestras ciclistas en boxeo hemos tenido cosechado grandes éxitos y bueno Venezuela como ustedes bien saben el 19 de noviembre fue galardonado como premio Guinness a la orquesta más grande del mundo año 2021 año de carabobo año de victoria bicentenaria pero también año de resistencia heroica y victoriosa del pueblo venezolano este presupuesto que hemos traído hoy acá para el ejercicio fiscal del año 2022 como la ley de endeudamiento y el plan operativo anual ha sido el resultado de un amplio proceso de consulta más de 4 mil asambleas se realizaron en el país con los consejos comunales con las comunas con el movimiento somos venezuela con todos los movimientos sociales y el poder popular organizado de allí más de 12 mil propuestas que este proyecto no es un proyecto hecho en oficina no es un proyecto derivado de la cartografía social el vicepresidente Menéndez sabe muy bien de que estamos hablando porque el presupuesto se hizo en la calle con el pueblo y para el pueblo es un presupuesto que responde justamente a las demandas de nuestro pueblo es así como hoy hemos traído para este ejercicio fiscal 2022 un presupuesto que alcanza el monto de 62 millardos 379 millones 454 mil 806 bolívares en el marco de esta política de defensa del bolívar como hemos venido justamente avanzando es importante resaltar que este año se ha incrementado la inversión social es una meta que nos proponemos cada año incrementar la inversión social mientras para los países de modelos neoliberales es un peso es un gasto es un sacrificio y lo llaman el gasto social para nosotros la concepción que nos heredó el comandante Hugo Chávez es la inversión para nuestro pueblo en salud en educación en las grandes misiones sociales en el sistema patria en la distribución procura y producción de alimentos allí está concentrada este presupuesto y allí está concentrado la inversión social justamente para la recuperación de las capacidades de los servicios públicos que es donde más se ha golpeado a nuestro pueblo en la remuneración de nuestros trabajadores y en los servicios esenciales para el pueblo en su conjunto es una política criminal articulada masiva sistemática para afectar la existencia la normalidad la vida del pueblo venezolano de igual manera está previsto el fortalecimiento en el sistema de salud de acceso universal y gratuito si algo ha enseñado la pandemia es que este modelo de salud de acceso universal y gratuito se convirtió en el más poderoso instrumento para derrotar el COVID-19 en nuestra patria comparándolo con países donde la salud está privatizada como en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica donde la mitad más de la mitad de la población ni siquiera tiene acceso a seguridad en materia de salud de igual manera está contemplado el impulso al sistema de educación pública gratuita universal y de calidad ustedes saben que más del 80% de la matrícula en Venezuela es pública es la educación pública de calidad de acceso para todos y para todas y siempre en la procura de la escolaridad de nuestros niños y de nuestras niñas en sus primeros inicios de escolaridad de igual manera está contemplado en la inversión social el fortalecimiento de la gran misión vivienda Venezuela en el impulso y la extensión de la plataforma patria de los bonos de patria y en el fortalecimiento de capacidades para la producción procura y distribución de alimentos este presupuesto además contempla gastos para pagos laborales del sector público con un monto de 7.777 millones gastos en 5.450 millones de bolívares para la plataforma patria y 4.410 millones que se asignarán para bienes y servicios de igual manera el presupuesto contempla 5.662 millones para honrar compromisos de nuestra patria obviamente este monto no representa la totalidad puesto que las sanciones criminales han afectado la capacidad de pago de nuestra república sin embargo nuestro compromiso nuestra voluntad de pago ha sido manifiesta y firme frente a los acreedores de nuestra patria es un presupuesto en conclusión que se concibió desde la demanda de nuestro pueblo pensando en el pueblo y para el pueblo venezolano bueno en el año 2022 nosotros nos hemos propuesto metas estratégicas el año 2021 significó incremento en la producción petrolera por favor si podemos tener láminas donde trabajamos con cifras de la organización de países exportadores de petróleo allí vemos como hemos venido en el año 2021 gracias a la comisión Alis Rodríguez Araque y con nuestro hermano Tarek El Aysami al frente de la misma la recuperación de la industria petrolera en medio de un bloqueo que está como ustedes lo vieron al inicio más de 502 sanciones el 23% de la misma está dirigida a la industria petrolera a impedir su funcionamiento felizmente podemos hoy decir rendir acá que la ley anti bloqueo ha dado ya sus primeros pasos y el año 2022 será el florecimiento de este modelo para garantizar mejores ingresos para nuestros trabajadores para nuestras trabajadoras para consolidar el sistema de protección social para recuperar capacidades de los servicios públicos y para garantizar que la agenda económica bolivariana y todos sus motores productivos tengan una mayor expansión bueno en el año 2022 de igual manera se impulsará allí está la lámina de la recuperación en el año 2021 y ya están los proyectos para el año 2022 en el año 2022 de igual manera se dará impulso al motor minería y a sus empresas conexas se dará impulso al motor exportador que como bien el año 2021 fue el año de mayor florecimiento de esta actividad económica 2021 21 de noviembre fueron electos nuevos autoridades locales y regionales el presidente Nicolás Maduro desde ya ha extendido su mano su mano amiga su mano de gobernante de jefe de estado para que marchemos juntos para satisfacer las demandas del pueblo venezolano y el parlamento venezolano también tiene grandes papeles que jugar en el 2022 con leyes para aprobar en beneficio de nuestro pueblo otro aspecto que está previsto para el año 2022 es el incremento de la oferta del crédito productivo se van a ampliar los créditos para seguir garantizando la soberanía y la seguridad alimentaria así como la producción de medicamentos no tenemos ninguna duda que el año 2022 será el primer año de una nueva era de una era de crecimiento de esperanza de florecimiento para nuestra patria aún muchísimo mayor de lo que ha significado el año 2021 para el país en medio de las grandes dificultades estamos por cerrar el año bicentenario de Carabobo los hijos de Bolívar de Sucre de Miranda de Negro Primero de Huaycaipuro y de Urquía seguimos combatiendo y seguimos venciendo dijo nuestro padre libertador Dios concede la victoria a las constancias y nosotros les pedimos a ustedes parlamentarios soberanos yo creo que deberíamos de aquí en adelante llamarlos siempre parlamentarios soberanos de Venezuela para contraponerlo a lo que fue el fratricidio y los apátridas que estuvieron en este parlamento parlamentarios soberanos de Venezuela hemos traído ante ustedes el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2022 el plan operativo anual hemos traído la ley de endeudamiento para el mismo periodo y hemos presentado ante ustedes una reforma a la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras para consolidar el uso de nuestra moneda nacional pido de ustedes nuestra mayor colaboración no tenemos duda porque siempre lo han brindado yo quiero con nuestro padre libertador Simón Bolívar en su arenga en Carabobo seréis invictos en Carabobos y Venezuela será invicta por siempre muchísimas gracias culmina su derecho de palabra en la asamblea nacional previsto para la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez Gómez Gómez Gómez